Ha cambiado el link para entrar a la página, igualmente para que la gente se quede tranquila. Todo el que tiene el link anterior de ordenamiento urbano, automáticamente lo redirige a la página municipal. Uno carga ahí nombre, apellido, número de documento, foto de la licencia, la fecha de vencimiento y demás, y espera a que él reciba el mail. Lo que ha cambiado básicamente es que ahora funciona el envío de mails, el municipio está pagando un servicio oficial de envío de mails, que hace que los sistemas de Hotmail, Gmail y demás no bloqueen nuestras cuentas. Entonces, todas las operaciones que se hacen sobre el sistema de turno se reflejan en una comunicación por mail que recibe el vecino, donde le dice que el turno está siendo procesado, que se le otorgó un turno para qué día y para qué hora, si lo quiere cambiar lo puede hacer a través de ese mail. Todo se comunica ida y vuelta por ese mail que la persona deja registrada cuando carga su pedido de turno. Los que ya tienen el turno asignado, que entren a este link, pongan su número de documento y aparece si el turno está dado o no. Si dicen proceso es que está todo cargado y bien cargado. Tiene que esperar a que el personal municipal le asigne el turno y ahí le va a llegar el mail con la notificación. Estamos cerca de 300 turnos por día y en 15 días vamos a, si todo sale bien, a llegar a 400, 450 por ahí y se van a terminar los problemas de que el turno me va a llegar después de vencido.